Mucha crispación en varios frentes en el Barcelona, empezamos por el caso Griezmann. La contienda ha iniciado entre el Barcelona y el Atlético de Madrid por Antoine Griezmann. Si el club culé sigue insistiendo en demandar al Atlético por alinear al Principito en el minuto 60 y así ahorrarse los 40 kilos por el francés, el Atlético no se quedará de brazos cruzados y si se tensa mucho la cuerda, amenazan con dejar al galo sin minutos de juego. Según Sport, los dirigentes del Atlético están descontentos ante la postura que ha tomado el Barcelona y se mantendrán atentos. Para la entidad rojiblanca, la situación es clara y mantienen que están en todo su derecho de alinear al Principito en el minuto que deseen. La misma fuente agregó que si el Barcelona continúa por la vía legal, las consecuencias serán para Griezmann. El Atlético se planteará eventualmente sacar al delantero del terreno de juego si la situación se vuelve tensa. La ley parece estar del lado de los colchoneros, como dijo Ramón Fuentes a Mundo Deportivo hace unos días. No hay mucho que el Barcelona pueda hacer legalmente porque el Atlético cumple con el derecho del jugador al permitir que entrene como los demás jugadores. Han sonado los tambores de guerra y Griezmann es quizás el mayor perjudicado. En este momento, los 40 kilos estipulados en el acuerdo de préstamos del francés son una gran dificultad. Griezmann se comprometió a dar lo mejor sin importar cuántos minutos pudiera jugar con el Atlético de Madrid. Por tanto, reproches y acusaciones entre Barcelona y Atlético de Madrid. Vamos a estar muy pendientes de cómo evoluciona este caso. Vamos ahora a hablar de Gerard Piqué y lo que dijo en su día, que ahora se le vuelve en contra al defensa de la cantera. A sus 35 años de edad, Gerard Piqué podría estar viviendo sus últimos momentos como jugador del FC Barcelona. El técnico laurana Xavi Hernández no cuenta con él y su salida en el próximo mercado de fichajes de verano parece inevitable. En el club existe una gran decepción en torno al jugador. En agosto de 2020, el FC Barcelona encajaba una de las derrotas más dolorosas en la historia del club catalán. El Bayern de Múnich consiguió endosarle 8 tantos y eliminó al FC Barcelona en los cuartos de final de la Champions League. Tras dicho partido, Gerard Piqué salió a realizar unas declaraciones que, a día de hoy, siguen sin ser cumplidas. Si algún día molesto en el club, seré el primero en irme, declaraba el jugador del FC Barcelona tras la humillante derrota. Dichas declaraciones hacían alusión a la necesidad urgente de renovar la plantilla blaugrana y echar a las vacas sagradas del vestuario culé. Dos años después, dichas declaraciones se han vuelto en contra del jugador ya que, a pesar de no contar con la confianza del míster, Gerard Piqué sigue sin abandonar la entidad blaugrana. Por tanto, así está día de hoy. La situación de Gerard Piqué veremos en el próximo mercado, si sale o no el central. Y ya para acabar, vamos a hablar del tremendo aviso del presidente de la Liga al FC Barcelona en el plano económico. El Barça tiene que disminuir la masa salarial. El año que viene no habrá palancas y tendrá que reducir el límite salarial que puede corresponderle, que será de 400 y pico millones de euros. O hace más palancas que no creo porque se quedan sin patrimonio o reducen masa salarial. Ya veremos qué puede surgir de venta de jugadores. Es muy difícil o imposible que lo pueda mantener la temporada que viene. El Barça ha cedido ingresos de cara al año que viene y esos ingresos le disminuyen esa capacidad. Ha tenido unos ingresos que el año que viene no tendrá y tendrá que adaptarse a la situación. Así ha hablado Javier Tebas, presidente de la Liga, al presentar los datos del límite salarial que el organismo acaba de hacer público. Además de augurar tiempos complicados para los azulgranas, ha sido cuestionado por Antoine Griezmann y el previsible litigio entre los catalanes y el Atlético de Madrid.